Top 6 ¿Es verdad que Emilio Osorio hará una colaboración musical con Mane de la Parra para ¿Qué le pasa a mi familia? Hola, les comento que en su cuenta de Instagram, Emilio Osorio causó sensación al compartir un video donde apareció cantando en versión acústica su tema titulado Coro de Amor, el cual lanzó originalmente en colaboración con la estrella Carol Sevilla. En esta ocasión, el artista juvenil estuvo acompañado del pequeño Danilo. Emilio Osorio cantó su exitoso tema mientras tocaba los acordes con una guitarra. Estos son los verdaderos regalos de la life, aseguró el hijo de Juan Osorio. El Danilo, rifándose un Coro de Amor, escribió a Emilio Osorio para acompañar este video que causó revuelo entre sus fans. Por su parte, el cantante y actor Mane de la Parra, con quien Emilio Osorio está trabajando en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? comentó el video. ¡Qué bonito! escribió. Ante esto, los fans de Emilio Osorio reaccionaron señalando que Mane de la Parra y Emilio Osorio deberían hacer un dueto para el final de ¿Qué le pasa a mi familia? El tema de inicio de la telenovela de Juan Osorio será Coro de Amor. Sin embargo, para esta versión fue eliminada la voz de Carol Sevilla de la canción. Emilio Osorio grabó nuevamente el tema Coro de Amor con la cantante y actriz Gloria Aura. Mane de la Parra, de 37 años, es el protagonista de ¿Qué le pasa a mi familia? junto a Eva Sedeño. Además de su trabajo como actor, Mane de la Parra se ha hecho conocido por su talento como cantante y compositor. Ha compuesto e interpretado varios temas de telenovelas como el dueto con Margarita, la diosa de la cumbia, para la canción de salida de la telenovela Niña de mi corazón. Mane de la Parra también es uno de los cantantes del tema principal de la serie, como dice el dicho, entre otros exitosos proyectos en los que ha sido partícipe. Por otro lado, Emilio Osorio también ha sido el cantante de varios temas de telenovelas, tal como La Playita, canción que interpretó para la telenovela Soltero con Hijas. Amor valiente es otro tema que fue interpretado por Emilio Osorio para la telenovela Mi marido tiene más familia. El joven cantante se encuentra en una nueva etapa de su carrera artística. En el ámbito musical, su disco más reciente es Danzón. Y para el próximo año, el actor prepara su disco titulado E2. Actualmente, Emilio Osorio se encuentra enfocado tanto en su carrera musical como en la actuación. El artista ya tiene fechas para cerrar el año 2020 y se prepara el lanzamiento de un nuevo material discográfico en 2021. Ante esto, los fans se preguntan qué colaboraciones traerá Emilio Osorio. Por todo lo anterior pregunto, ¿te gustaría escuchar una colaboración de Emilio Osorio y Mane de la Parra? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.